Arica Reestrena Selección Juvenil de Polo Acuático Hace más de 30 años que Arica no contaba con una selección juvenil de polo acuático. La ausencia de un equipo sub-15 que representará los colores de nuestra ciudad terminó gracias al trabajo desarrollado por los profesionales del programa Muevete por un Barrio Más Seguro de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana. La irrupción del nuevo seleccionado ariqueño se concretó en el Campeonato Nacional de Polo Acuático disputado en abril del presente año, ocasión en la que en el conjunto formado por la DIPRCE hizo sus primeras armas derrotando a la escuadra de Iquique en la pileta de la piscina olímpica de Arica. Mappy Godoy, madre de uno de los integrantes de la selección de polo acuático de Arica, agradeció el apoyo del municipio. Bueno, el proyecto partió aquí en noviembre, donde muchos alumnos empezaron a integrarse, ha avanzado muy bien, tenemos apoyo de la municipalidad y bueno, nosotros compoderados también a la par, apoyando a nuestros niños, trabajando arduamente para reunir fondos, ya que en septiembre viene un viaje a Santiago, entonces estamos agotando para los pasajes, buscando auspiciadores, pero gracias a Dios somos una familia, una familia donde todos los padres nos apoyamos, donde muchas familias les apoyan y los niños, lo bonito es que formaron una amistad, un lazo muy hermoso, muchos son compañeros de curso, se conocen de muchos años atrás, está el cuidado de los niños, porque hay mamás que se entienden que no pueden ir por el horario y muchas somos como doblemente mamás de los niños, entonces nos es maravilloso, los profesores igual, nada que decir con ellos, muy buenos profesores. Así es, a través de nuestra dirección de seguridad humana, usamos todas las herramientas posibles que tenemos como ciudad, como sociedad, para combatir la delincuencia, pero sobre todo para prevenir, para prevenir, para trabajar con las familias, con los niños, con las niñas, y lo estamos haciendo en este caso a través del deporte. Lo bonito de esto es que fueron estas escuelas preventivas que hacemos nosotros en el verano para niños de toda Arica, para niños y niñas de toda Arica, y a través del grupo que optó por la disciplina de water polo, hoy día se crea una selección local de water polo. Cuando nos tomamos en serio, no solamente el municipio, sino que los niños, pero sobre todo sus apoderados, la prevención, surgen este tipo de cosas, este tipo de cosas que son realmente maravillosas, donde vemos a un grupo de niñas y niños detrás de un sueño, poniendo a disposición su talento a través de este deporte de trabajo colectivo como es el water polo. Por su parte, tras recibir una medalla y un diploma de honor por su participación en el Nacional de Polo Acuático disputado en nuestra ciudad, el seleccionado ariqueño Felipe Riveros dijo que en la Academia de Polo Acuático de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, aprendió a trabajar y competir en equipo. Bien, hasta aquí las informaciones. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Gracias.